32 cartageneros se midieron en la mañana del martes ante el simulador de motos para verificar si en verdad están capacitados para manejar este tipo de vehículos. Esta es la primera simulación que se hace este año y el resultado no fue alentador. Solo dos de los participantes demostraron ser buenos conductores, es decir, tienen las capacidades y conocimientos de las normas de tránsito, así como la pericia al momento de rodar las motocicletas en las vías de Cartagena. La prueba, realizada por el Departamento de Tránsito y Transporte, va encaminada a demostrarle a las personas que el desconocimiento de las señales de tránsito puede causar accidentes. Asimismo, se enfoca en llamarles la atención para que sean más precavidos. Bueno, las fallas más comunes fueron desconocimiento de las señales, sí, digamos que violación de alguna de ellas, pues desafortunadamente culminan en accidentes lamentables. El universal.com.co estuvo presente en Chambacú, donde se realizaron las pruebas y habló con una de las personas que se le midió al simulador. Una de las fallas más comunes que se está viendo aquí es la falta de pronto de capacitación y de imprudencia que cometemos mucho nosotros motocicletas. Durante esta jornada, muchos de los participantes se dieron cuenta de que solo saben maniobrar la moto, pero que les hace falta ciertos conocimientos básicos para ser un buen conductor. ¡Gracias!